Escuchemos ahora el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Alfonso Durazo, al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Joaquín Cota, gobernador tradicional de BICAM, y a todos los gobernadores tradicionales del pueblo yaqui. Hice algunas notas esta mañana que quisiera leérselas. Muchas gracias por permitirme ser parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Y muchas gracias por recibirme aquí con ustedes, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 inició una transformación en nuestro país. Muchos movimientos sociales de resistencia dieron lugar al triunfo del presidente en 2018. Y por supuesto, a la constancia, a la perseverancia de un gran dirigente, nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Como presidente, ha sido el mejor, ha cumplido todos los compromisos y nunca ha dejado sus principios, por más difícil que haya sido la ofensiva. Junto con millones, ha logrado lo más difícil, la revolución de las conciencias del pueblo de México, que el 2 de junio del 2024 dio como resultado este gran triunfo, que es el triunfo del pueblo de México. Ayer comentaba que en el año 2022 nos propuso el presidente en aquella marcha histórica de más de un millón de personas en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, un hombre para el pensamiento que da cuerpo a la cuarta transformación, el humanismo mexicano. Como él lo dice en su último libro, este pensamiento tiene dos pilares. Uno, la grandeza de los pueblos originarios, nuestras raíces. Y dos, la fecunda historia de nuestro país, nuestros grandes héroes y heroínas, que no lo tiene ningún país del mundo. El humanismo mexicano tiene principios y tiene causas. Quienes gobernamos con el humanismo mexicano, y así vamos a gobernar a partir del 1 de octubre del 2024, tenemos principios. Uno de ellos, quizá el más importante, es el por el bien de todos, primero los pobres. Esa es esencia de nuestro pensamiento. El que no haya corrupción. El que nunca haya pueblo rico con pueblo pobre. Y el servir al pueblo, es decir, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y también no permitir que haya ninguna forma de discriminación en nuestro país. El humanismo mexicano tiene una palabra y un sentimiento que lo orienta. La justicia, la justicia social. Por eso aprovecho para decir que vamos a continuar con todos los programas de bienestar que inició el presidente. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para los jóvenes, el Sembrando Vida. Y vienen dos nuevos programas, el apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Y las becas para todos, todos los niños y niñas que estudian en preescolar, primaria y secundaria pública. Justicia social, justicia para las mujeres, justicia ambiental y justicia para los pueblos originarios. Que tiene un nombre, justicia histórica. Los planes de justicia para los pueblos originarios son un resarcimiento histórico. Y en particular el plan de justicia para el pueblo yaqui, cala hondo en la memoria colectiva, en el alma de México. Por las atrocidades, por los destierros, por la esclavitud y discriminación, por los ataques militares que sufrieron sus ancestros. Particularmente en la época del porfiriato. Y cala hondo también por la importancia de la resistencia del pueblo yaqui. Quiero recuperar un sentido profundo del humanismo mexicano. El sentido profundo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando vino por primera vez a este lugar, inició el resarcimiento ofreciendo disculpas al pueblo yaqui. Un perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el régimen porfirista. El perdón no es sólo una palabra. Significó y ha significado regresar tierras, agua y este plan de justicia integral del que nos han hablado. Dice un autor que el perdón histórico es la mejor forma de que no haya olvido. Es la forma de decir nunca más. Es una forma de no repetir las atrocidades del pasado. Es decir, el perdón derrota el olvido, recupera la dignidad de la nación, del presente y del futuro de México. Por ello es histórico y profundamente simbólico para mí este momento. En esta transición no hay olvido, hay continuidad de la Cuarta Transformación. Hay justicia para los pueblos originarios, justicia para el pueblo yaqui. Vamos a darle continuidad a todo lo que se mencionó aquí. No solamente en las demandas, en las exigencias, en los planteamientos que han hecho, sino también en la forma en la que se ha trabajado. Siempre consultando, trabajando de forma común. También me comprometo a seguir con la reforma constitucional que fue planteada por ustedes. La vamos a lograr ahora que tenemos la mayoría calificada en el Congreso. Y continuar con el plan de justicia para el pueblo yaqui y con los planes de justicia para todos los pueblos originarios de nuestro país. Vamos a seguir honrando la historia de resistencia y de dignidad del pueblo yaqui, los pueblos originarios y afromexicanos. Reconocer sus derechos inalienables. Refrendo ese compromiso, mi compromiso de continuar trabajando con ustedes. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Nunca más un México que niegue sus propias raíces. Nunca más un México que incumpla la justicia para ningún mexicano o mexicana. Que vive el pueblo yaqui, que vivan los pueblos originarios, que vive la Cuarta Transformación y que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.